Esta persona de aquí está haciendo el logo de YouTube de la mejor manera Lo hace muy perfecto, creo que se llama caligrafía o algo así Está replicando con una sola pluma la forma de todas las letras del logo de YouTube Y le está quedando increíble, no me lo puedo creer